Incrementa tu actividad física. Te voy a decir por qué no adelgazas. Y me ha venido a la mente por algo que me ha pasado ahora mismo, según bajaba la basura. Y te hago una pregunta. En este cuadro que ves atrás, en este batik chino, ¿vale? Aquí, ¿quién está moviéndose más? ¿Quién está haciendo más actividad física? ¿Los caballos o los guerreros que están encima? Está claro con los caballos, ¿no? Pues según bajaba la basura, había una persona en un coche que era muy obeso. Estaba a la sombra, estábamos en verano, pero ya no hace tanto calor, aunque sigue haciendo mucho calor. Pero estaba a la sombra dentro, con el aire acondicionado, parado, sentado ahí en el lado del conductor, sin hacer nada. Pues yo mientras he bajado dos veces a tirar la basura, esta persona ha seguido en el mismo lugar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué yo estoy delgado? Bueno, simplificándolo mucho, evidentemente, pero al punto que quiero que llegues aquí. ¿Por qué yo estoy delgado y por qué a lo mejor esa persona está muy, muy, muy obesa? Pues una de las claves es esto, porque yo, mientras que él estaba ahí sentado, yo he bajado la basura dos veces. He bajado por las escaleras, la basura, he bajado, he bajado andando, pero he subido corriendo. Además, no la he tirado en un viaje, sino que la he tirado en dos, precisamente para moverme más. Y es eso, incrementar lo que se llama el NEAT, es decir, la actividad física que no es ejercicio. Toda la actividad física que haces durante el día, moverte más. No hace falta que hagas HIIT, ni que hagas ejercicio súper intenso, ni deporte, ni que vayas al gimnasio. Yo estoy así delgado por eso, porque intento incrementar siempre mi actividad física con pequeñas cosas. Y cuando me quiero forzar y hacer ejercicios de fuerza o entrenar para algo, es precisamente porque estoy entrenando para mejorar mi forma física, porque tengo algún reto deportivo, pero no para mantenerme delgado. Para mantenerme delgado, incrementar tu actividad física es una de las claves, y lo puedes hacer andando. Por ejemplo, mi hermano me comentaba que ahora mismo estaba empezando un hábito de andar, según se levantaba por la mañana, salir a la calle a andar 40 minutos. Pues eso es un buen hábito para, precisamente, mantenerte bien, alinear tu... Como es el núcleo supraquiasmático, que es el que controla tus relojes biológicos, tu ritmo circadiano, pues no lo ajustes para que luego duerma mejor y hacer un poco de actividad física durante el día. Así que ya sabes, si estás en un coche esperando a alguien, ¿por qué no te das una vuelta alrededor, que te dé un poco el aire en vez del aire acondicionado? Y además, te haces una aclimatación al calor. Porque otra cosa que pasa es que las personas que tienen mucho sobrepeso, mucha grasa visceral, no quiere decir que soporten mejor el calor, el frío, el frío o el calor, vamos, las temperaturas, porque no tienen la masa magra gris, que es aquella que te actúa de termorregulador. Así que muchas veces, las personas que están más en forma con menos grasa visceral son las que mejor están aclimatadas. Dale a tu cuerpo dosis de estrés controlado que te hagan mejorar y verás cómo va a mejorar tu bienestar. Y como contrapartida, pues si quieres bajar grasa o bajar peso, que es básicamente lo mismo, de cara a la salud, pues va a ser un punto positivo extra que vas a tener. Pues nada, ya sabéis, bajar la basura muchas veces por las escaleras y no estéis parados mucho tiempo, ni en el asiento de un coche, ni en vuestra casa, ni en la oficina. Saludo, hasta luego.